Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar informado, si quiere estar conectado con lo que pasa. A última hora en Rusia y Ucrania, Vladimir Putin busca poner fin a la Operación Z y ordenó la remitida final sobre Cube. La aceleración de la ofensiva rusa en territorio ucraniano está en marcha por tierra, mar y aire y se manifiesta de forma notoriamente activa en las últimas horas. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Estaremos pendientes de todos sus argumentos frente a esta noticia. Las declaraciones de los representantes de Moscú en las negociaciones con funcionarios ucranianos afirmaron el pasado miércoles que una nueva ronda de conversaciones podría efectuarse este fin de semana. Sin embargo, de acuerdo a los informes de inteligencia europeos que dispone la Oficina de Información Estratégica de la Unión Europea, el presidente Putin mantiene su posición de continuar el conflicto hasta destituir al primer mandatario ucraniano Zelensky y cumplimentar lo que considera vital para su campaña militar. Ucrania como sostiene la posición rusa. Para ello, el presidente Putin ha ordenado profundizar de forma implacable los estallidos de la aviación militar y de su artillería sobre varias ciudades a Cube. Según funcionarios militares de la Organización del Atlántico Norte, la estrategia dilineada por Putin se focaliza en aniquilar la resistencia de las fuerzas ucranianas y tomar el control de todo el país por cualquier medio de sus generales considere necesario. Así, son escasas las expectativas positivas sobre una nueva ronda de conversaciones entre Moscú y Cube. Sin embargo, más allá de juzgar necesario un alto al fuego que ponga fin a la escalada militar, la comunidad internacional también busca resolver la crisis humanitaria que trepó a niveles gravísimos en los que se estima que más de dos millones de personas han sido desplazadas de sus ciudades y hogares. En lo estrictamente humanitario, un asesor cercano del presidente Zelensky manifestó que mantiene esperanzas de lograr avances, al menos en aspectos que permitan mejorar la logística en los corredores humanitarios para brindar seguridad a los civiles evacuados de las ciudades y pueblos cercanos a Cube que se encuentran bajo fuego indiscriminado de la artillería rusa. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Eso es Noticias al Día. Lo que nosotros hemos identificado es que no están señoras para dar luz, no están personas enfermas, sino lo que están ahí son guarniciones militares ucranianas. O sea, o sea, esa imagen, querido Olivardo, que sale una señora embarazada, que sale el niñito arrancando del lugar, ¿son falsas? Eso es un soldado ucraniano para la postura oficial de Rusia. Dice, no, esas señoras que ustedes ven ahí, no, ella no está a punto de dar luz. Ella es un soldado con arma en mano, cosa que no se ve, pero nosotros lo hemos visto en la necesidad de atacar porque representa una amenaza para nuestros efectivos. Entonces, en esta presentación de las noticias y de la forma de describir la guerra, los rusos dicen, nosotros golpeamos el hospital en Mariupol porque ahí estaba un contingente militar ucraniano. Y las imágenes que nos muestran son personas que estaban allí para dar a luz y otras. Ahora, evidentemente muchas instalaciones civiles han sido adoptadas como refugio, como refugio, si es que han tumbado casas, han tumbado edificios. Entonces, en esta línea de Mariupol que estábamos mencionando, Mariupol está siendo brutalmente asediada ahora. Ahí está, siendo asediada en una forma de doble pinza. Le pegan por el norte los prorrusos. En la zona del Donbass, doctor, entonces. Claro, del Donbass. Por el norte le pegan los rusos. Por el este le pegan los rusos. ¿Quién defiende a Mariupol? Los efectivos ucranianos y la población. Una ciudad con 450 mil habitantes que tan solamente han podido salir 20 mil de ellos, pero que están sin agua, sin gas, soportando frío, pero que aún así y con escasez de alimento le dan una feroz resistencia a las tropas rusas. Muchos tendrán que aprender. Es cierto que los rusos saben pegar y golpear en ciudades, pero aquí, a lo menos Mariupol, está quebrando la tendencia de que contra toda la brutalidad del ataque aún se defienden y aún dan resistencia. Bueno, es muy importante ir haciendo la actualización. Hay muchísima gente viéndonos a esta hora de la tarde, ya 12 con 10. Después, ya fueron a actualizar también investigando la información minuto a minuto y eso nos lleva a Darinka a un ataque base aérea. ¿Otra vez en Basilkiv? De nuevo, de nuevo tenemos una base aérea atacada y estas noticias las vamos a ir dando poco a poco, cada vez más, porque, como dice Libardo, estamos ya viendo cómo se empieza a rodear Kiv y también no solo hospitales, no solo casas, domicilios, sino que también lo que son las bases aéreas. Mientras, entonces, que el ejército ruso continúa avanzando y posicionándose en torno a Kiv, los ataques alcanzaron este sábado, hoy, por la mañana, la ciudad de Basilkiv, a unos 40 kilómetros al sur de la capital. Ocho, ocho cohetes rusos impactaron en el aeropuerto, bien digo, local, alrededor de las 7 de la mañana, hora ucraniana, que quedó completamente destruido y también fue alcanzado, muy peligroso, un depósito de petróleo que se incendió. Quiero que pasemos a revisar en las imágenes el ambiente que tenemos. Dale. Bien, estas son imágenes ya repetitivas, pero, por supuesto, no menos importantes, es una base aérea que fue atacada. Recordemos que ahí también atacan no solamente la base, sino que también lo que contiene adentro, que son la forma que tiene Ucrania para defenderse. ¿Tenemos declaraciones al respecto? Sí, sí. Como usted que era, Dari, ¿quieres declaraciones o no? Sí. Bueno, ¿te puedo decir algo? ¿Podemos ver el apoyo? Es más importante que tú lo describas. Saber el apoyo de las conversaciones sería bueno que lo describieras tú, Darinka. Dari. Perfecto. Bueno, si usted quiere declaración... Es muy importante también tener las declaraciones, Rodrigo, también las imágenes, porque como se viene atacando cada vez más Ucrania, a lo que nos llega a nosotros, el material que nos llega a nosotros, también comienza a ser cada día más escaso. Entonces, finalmente, que tengamos declaraciones de las propias autoridades, de lo que está pasando allá, es súper importante. Ayer vivimos el día número 16 de la guerra. Ya lo conversábamos. Rusia atacó a tres nuevas ciudades ayer en Ucrania, dejándolas bajo el control de su ejército. Todo esto mientras la Unión Europea mantiene conversaciones para aumentar las sanciones económicas contra Moscú. La ciudad de Lusk cayó en manos del ejército ruso. También lo hicieron Ivano Frankivsk junto con Dnipro, tres lugares que por primera vez sufrieron en carne propia la intensidad de los ataques. En la mañana del 11 de marzo, armas de largo alcance y alta precisión apuntaron a la infraestructura militar de Ucrania. Los aeródromos militares de Lusk e Ivano Frankivski quedaron fuera de servicio. Por la noche, los ocupantes bombardearon una fábrica de calzado, un edificio residencial, un jardín de infancia en Dnipro. ¿Para qué? ¿Cómo representaron una amenaza para Rusia? Las tropas rusas intensificaron su ofensiva en Ucrania. Por primera vez se bombardeó la ciudad de Dnipro. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.